Esta pareja de enamorados no solo comparte en su compañía, también los ilícitos accionales delictivos, quienes habrían robado a un taxista su unidad móvil. Al promediar las 10 de la noche del último jueves, esta pareja tomó una unidad en el Distrito del Porvenir con rumbo a la esperanza. En el transcurso del camino, un autotico conducido por un cómplice los intercepto, sacando al taxista de la unidad y llevándosela. Alertados patrulleros del 105 y efectivos de la Comisaría de Jerusalén, los intervino en la zona conocida como el Cruce de la Muerte en La Esperanza, donde se detuvo a Giancarlo Gutiérrez Ledesma, alias Borrado, y a la fémina Rubí Angie Burgos Zabaleta. La unidad móvil fue llevada a la de provee, mientras que los detenidos al Complejo Policial de San Andrés para las investigaciones correspondientes.